sois unos maestros pirotécnicos y estáis las fallas japonesas vais a montar un espectáculo precioso en secuencia con colores y explosiones que maravillará al público para ello cada uno tenéis una caja con los cohetes preparados para coordinarlos y lanzarlos uno tras otro en el momento exacto pero algunos niños de esos con pelusas en los pies se han adentrado en vuestra camioneta y os la han dejado patas arriba mezclándolo todo lo único que podéis hacer es coger una caja sacar un puñado de cohetes y confiar en que vuestros compañeros os indiquen si son los que tocan lanzar uno el honor y la impecable reputación de vuestro jefe el gran maestro pirotécnico saca la llama está en juego suerte hola bienvenidos a games on board hoy os voy a enseñar a jugar a este juego hanabi un juego de cartas cooperativo de dos a cinco jugadores con una dinámica muy original donde jugaréis con las cartas al revés esta es una edición alemana del juego la española viene una caja de metal cuadrada pero el juego es exactamente el mismo este es nuestro tutorial express rápido y conciso es ideal para enseñar a jugadores nobles mientras se prepara y monta la partida explicaremos reglas básicas y saltaremos detalles innecesarios que un jugador experimentado podrá aclarar conforme surjan ahora si tenéis alguna duda sobre el juego o las expansiones echadle un ojo a nuestro tutorial detallado ese de ahí vamos al lío el juego básico trae 50 cartas 10 para cada uno de los cinco colores que consisten en tres cartas del número 12 del 22 del 32 del 4 y una del 5 recibirás cinco cartas si sois de dos a tres o cuatro si jugáis de cuatro a cinco jugadores los jugadores no pueden mirar sus cartas las sostendrán de manera que el resto de los jugadores verán su contenido mientras que ellos no empezaréis con 8 fichas de pista dentro de la tapadera del juego tres fichas de pifio afuera y un mazo de robar el objetivo del juego es construir los cinco castillos de fuego artificiales uno para cada color rojo amarillo azul verde y blanco su color eso o conseguir el mayor número de puntos posible en el intento deben construirse jugando las cartas en orden numérico ascendente empezando por el 1 y terminando por el 5 tenéis que conseguir los castillos antes de que se acaben las cartas del mazo de robar y cometiendo como máximo dos fallos cada vez que os equivoquéis pondréis una ficha de pifia sobre la tapadera del juego a la tercera ficha la guía espalda sólo puede haber un castillo por cada color todas las cartas de un castillo deben ser del mismo color las cartas de número no pueden repetirse dentro de ese castillo se puede jugar cartas para diferentes castillos pero siempre siguiendo el orden ascendente los turnos avanzan en sentido de las agujas del reloj y en tu turno puedes hacer una y sólo una de tres acciones no puedes pasar el turno sin hacer una acción para jugar una carta coges una de tu mano y la pones en juego si ésta puede jugarse se pone sobre la mesa del juego añadiéndola al castillo correspondiente si no puede jugarse se pone una ficha de pifia sobre la tapadera y la carta se descarta a la pila de descartes en ambos casos robas una carta nueva del mazo de robar y termina tu turno otra acción posible es dar una pista en primer lugar retira una ficha de pista del interior de la tapadera del juego luego elige un jugador y proporcionarle algo de información sobre sus cartas puedes informar sobre el color o sobre el valor numérico de las cartas en este caso podría decirle que tanto esta carta como ésta son rojas o que ésta es azul o que estas dos son unos o que esta otra es un tres sea lo que sea sólo puedes dar una única pista y esta información debe ser completa si un compañero tienen dos cartas rojas no puedo decir tienes una roja y no aportar esa información sobre la otra ya por último la otra opción que podrás hacer en tu turno es descartar una carta de tu mano la que quieras al hacerlo la cartera boca arriba al mazo de descartes tu equipo recuperará una ficha de pista para poder invertir en pistas en el futuro vuelve a colocar una ficha de pista sobre la tapadera y roba una carta del mazo de robar el mazo de descartes puede ojearse cada vez que sea necesario cada vez que se concluye un castillo con la carta número 5 de ese color los jugadores reciben una ficha de pista la partida puede terminar de tres maneras la primera la espectacular sois unos malditos cracks y completáis los 5 castillos enteritos antes de que se acabe el mazo de cartas la partida acaba inmediatamente y os lleváis la máxima puntuación la segunda la precoz cuando un jugador roba la última carta del mazo de robar se juega la última ronda en la que cada jugador incluido el que acaba de robar la carta jugará un último turno la tercera la explosiva acumuláis un total de tres fichas de pifia en cuanto se añade la tercera os explota un cohete en la caja y voláis por los aires el juego acaba de inmediato y habréis fallado en vuestra misión una vez terminada la partida la puntuación se calcula sumando los puntos de las cartas más altas de cada castillo de fuego artificiales la puntuación se compara con la tabla de la federación internacional de expertos pirotécnicos 05 horrible saca la llama os va a dar una soba yaki soba que os va a enterar 6 a 10 algunos aplausos aquí la gente se emociona por cualquier cosa 11 a 15 digno no han hecho ni una foto y mira que son asiático 16 a 20 excelente olé mi alma calte alza alza 21 a 24 extraordinario 25 legendario el público enmudece con lágrimas en los ojos hay vídeos online se vuelve viral y hasta se dedican a un haiku dedos arriba si no has dado ya si crees que nos lo hemos merecido y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos y como siempre bienvenidos todos los comentarios preguntas dudas sugerencias y peticiones si te interesa nuestra opinión sobre el juego en sí y cómo mejorar lo tuneando ciertos aspectos ahí tienes nuestra vídeo reseña donde además explicamos cómo utilizar los artificios descargables que hemos hecho para vosotros el link lo tenéis la descripción del vídeo son estas cartas de hito en esta misma caja además tendréis un link al tutorial detallado del juego games on board pasa de las reglas te enseñamos a jugar y y y y y y y y y Gracias.